Bueno, esta rodita la pueden pedir en algo tecnológico Esta canción ahí la pueden... La pueden pedir, espero que les guste Esta canción ahí sea... A la Mawán Espero que les guste, eh Mira, tienen aquí el... En la rocola de... Espero que les guste ¿Sabes qué le pasa en la rocola? No sé si se No me equesce No me equesce No me equesce ¡Gracias! 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 ¡Feliz зв 巴! ¡Gracias! ¡Gracias!